El año pasado hemos cerrado con 91 casos de intervención, hemos ido ya disminuyendo, el anteaño pasado hemos estado con una intervención superior a esa. Este año, hasta el momento, el 2020, ya hemos tenido deportes de 5 casos. Hemos atendido en la zona Pedro Domingo, en el sector distribuidor Costanera, en el distrito municipal número 4. Hemos estado en la zona Puerto Mejillones, en la vía panorámica, en la evacuación de aguas estancadas, en el distrito municipal número 5. Hemos estado en la zona Mercurio-Germambuch 113, en la avenida Periférica y Calacoto, con reconducción de aguas superficiales y de tiros de material, en el distrito municipal número 5. El cuarto caso, hemos estado en la zona Bautista Saavedra D, en la avenida Santa Lucía, con la evacuación de aguas y de tiros de material de azastre, en el distrito municipal número 14. De la misma manera, hemos estado en el caso número 5, en la zona Santa Rosa y Mercedes A y B, en el canal Biachi y canal Arica, la limpieza de canales y de tiro correspondiente en los distritos municipales 1 y 8. Bueno, nosotros tenemos un presupuesto para esta gestión de 4 millones 487 mil con 45 centavos. Hemos empezado ya con las operaciones nosotros en las diferentes actividades y bueno, esta dirección ha venido trabajando y todavía viene trabajando en las diferentes atenciones de los 14 distritos municipales de la ciudad de Lama.